El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Tarancón pedirá explicaciones a la alcaldesa de la ciudad, María Jesús Bonilla, en el próximo Pleno Ordinario, sobre la reciente visita del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a la localidad. Me parece absolutamente muy mal con todo lo que está pasando en Tarancón, con todo lo que nos están quitando en Tarancón, en cuanto a la sanidad, en cuanto a la educación, en cuanto a los servicios sociales. Creo que hoy o ayer denunciaba de nuevo la Asociación Adentat, que ya no saben qué hacer con sus enfermos, y en cambio la señora Bonilla nos trae al ministro con un despliegue policial y con unos gastos económicos importantísimos, solo y exclusivamente para lucirse ella, que al fin y al cabo es lo que le gusta, lucirse y rodeada de policías. En primer lugar, ayer por la tarde no vino a Tarancón ningún ministro, vendría Jorge Fernández Díaz. Lo digo porque en la convocatoria que hemos visto publicada en Facebook ponía que se iba a reunir con la corporación. No mentira, con la corporación no se reunió porque a los grupos, por lo menos al grupo socialista, me figuro que a Izquierda Unida lo mismo, no nos convocaron para poder saludar a un ministro del gobierno de España, que al fin y al cabo es un ministro del gobierno de todos los españoles, de los que lo han votado y de los que no lo hemos votado. Los socialistas consideran desmesurado el despliegue policial. No entiendo el despliegue policial para una persona, para don Jorge Fernández Díaz, porque aquí no vino el ministro. O sea, un despliegue policial de Policía Nacional, de Guardia Civil, de helicópteros. Nosotros lo que queremos es un helipuerto, por lo tanto le podríamos haber dicho que ese helicóptero podría haber aterrizado en un helipuerto en Tarancón. Y nosotros lo que queremos es que el ministro ayer hubiera venido pues como venían los ministros cuando gobernaba el Partido Socialista y Raúl Amores. Desde el PSOE critican que en las graduaciones o fines de curso en otros colegios, como en los públicos o el otro concertado de la localidad, no haya acudido nadie del equipo de gobierno, ni mucho menos un ministro.